Monampak es un espacio mágico. Los descubrimientos en este milenario sitio arqueológico continúan. La cultura maya sigue sorprendiéndonos. Monampak, una historia en construcción. No te puedes perder esta exposición temporal a partir del 7 de septiembre en el Museo Regional de Chiapas. Calzada de las personas ilustres en Tuxtla Gutiérrez, entrada libre. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.